El emprendimiento Aerorritmos Lansom nace con una idea de negocio para aportar a la salud de los nicaragüenses y el desarrollo del país. Aerorritmos Lansom se creó desde hace 8 años en donde hacemos 30 minutos de aeróbico mixto, en donde mezclamos insanity, cardio, estilo militar y aeróbico clásico. Después de los 30 minutos los mando a tomar agua y después terminamos otros 30 minutos de ritmo latino, en donde continuamos haciendo cardio, pero a la misma vez que mando calorías, pero desestresando el cuerpo, con bailecitos como los nicaragüenses representamos, que somos tan alegres. Además, este negocio cuenta con un área de batidos naturales que aportan a los buenos hábitos alimenticios. Bueno, tenemos los partidos reductores que lleva pepino, perejil, piña, apio y naranja, que son los reductores. Tenemos otro reductor que lleva jengibre, hierbabuena, naranja y piña. Correcto, les de energía las muchachas pueden bebérselos antes de entrenar o si no después de entrenar. Asimismo, los estudiantes reciben atención integral a través de exámenes computarizados, donde las personas pueden conocer su estado de salud corporal. Los estudiantes indicaron sentirse satisfechos con este entrenamiento completo. Yo comencé a venir al aeroritmo, justo por salud. Yo sufro fibromialgia y ahorita las pastillas están a un lado y gracias a esta actividad de aeróbicos con ritmo, sueltas el estrés, entrenas y ya no hay dolores. De lunes a jueves podrán entrenar en los horarios de 6 a 7 de la noche y de 7 a 8, pagando 100 córdobas por la semana de entrenamiento. Los días viernes es completamente gratis. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.